Segundo Giro de Italia para Alberto Contador, un título con el que el español de 32 años inscribe su nombre en el historial de campeones de la carrera. Contador ha participado en tres ocasiones en la competición italiana y en las tres ha ganado, 2008, 2011 y ahora 2015, aunque en su segundo Giro fue desposeído del título por topaje. Una carrera que no ha sido un camino de rosas para el pistolero, las caídas y las averías mecánicas y un hombro deslocado han sido parte de los obstáculos que ha tenido que solventar. Pese a ello consiguió sobreponerse a los problemas y ganar la prueba. Con este triunfo, Contador, que será recibido esta tarde por las autoridades madrileñas, suma siete grandes en su palmarés, tres vueltas, dos tours y ahora dos giros. ¡Gracias por ver el video!